No sois del mundo Jesucristo distingue mucho entre el mundo en el sentido de la creación de Dios y por eso dice a Nicodemo, tanto amo Dios al mundo, que envío a su Hijo único de la palabra mundo en el sentido de mundanidad y por eso a sus discípulos dicen, bueno vosotros estáis en medio del mundo yo os envío al mundo y del mundo entero, pero atención, sin mundanidades porque no se trata de que nosotros nos acoplemos al mundo eso lo decía Chesterton de un modo muy bonito que decía yo sueño con una iglesia que sea capaz de influir al mundo no que se deje influenciar por el mundo dice el Papa Francisco con mucho acierto que uno de los problemas que tenemos en la iglesia es que la iglesia al cabo de los siglos se ha mundanizado es decir, hemos aplicado esquemas mundanos, esquemas muy humanos a una cosa que es sobrenatural y por eso algunos ven a la iglesia como un sistema de poder otros ven a la iglesia como una institución de altruismo y de obras sociales otros ven a la iglesia como un emporio económico que quiere dominar las conciencias claro, nosotros no somos del mundo, estamos en medio del mundo pero no podemos dejar que el espíritu del mundo se meta en nuestra alma porque entonces al final juzgaremos las cosas de Dios juzgaremos los sacramentos, la vivencia de la fe, la juzgaremos con criterios que son tan humanos, tan bajos, tan ruines que impediremos la llegada de Dios a los corazones y por tanto, Jesús se lo dice a sus discípulos no sois mundanos vosotros no sois del mundo de hecho a Jesús cuando le pregunta a Pilato ¿pero tú eres rey? Jesús dice, sí, claro que soy rey pero mi reino no es de este mundo mi reino no es mundano yo he venido para tener poder, para mandar, para aplastar, para dominar para crear un colectivo no, he venido para servir, para dar la vida, para morir, para derramar mi sangre yo creo que todos en este sentido nos teníamos que preguntar si nos estamos mundanizando un poco si consideramos una exigencia me tienen que atender en la iglesia me tienen que dar la comunión tengo derecho a recibir antes Dios no tiene derecho a recibir nada mira a Cristo imita a Cristo configúrate con Cristo y entonces efectivamente quitarás todas esas tonterías esos caprichos, esas dependencias esos juicios esas cosas que en el fondo sabes que no son cristianas pero que se nos pegan tanto que lo vemos en la tele, en los programas, en las canciones en las revistas es decir, hay tanta mundanidad incluso dentro de la iglesia gente que se llama católica incluso los pastores, los sacerdotes a veces somos muy mundanos somos muy interesados somos muy como de las cosas de la tierra y se nos olvidan las cosas del cielo y al final, claro, la fe se desdibuja y por tanto Señor sí, yo tengo que estar en medio del mundo tengo que santificar las cosas que están en el mundo pero por favor Señor que no sea mundano que no me deje llevar por las modas por los caprichos por tanta tontería que al final amarga el corazón del hombre que no me deje llevar por las modas